Perfecto, estamos con Juan Navarro, precandidato, ¿cierto? Pre-candidato. Pre-candidato para el Distrito de San Juan de Lurigancho. Juan, te hemos visto hace unos momentos celebrando, festejando con la gente. Es una alegría que pronto el Distrito de San Juan también te la da, la gente que confía en ti te la está dando. Por supuesto que sí. Contento, porque cinco años trabajando a favor de los más necesitados en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Y la verdad que a nosotros nos pasamos muchas cosas, ¿no? Y contento, esta alegría que lo estamos demostrando hoy en el partido, es justamente porque ya tenemos partido. Por supuesto como precandidato, bienvenido a todos los precandidatos. Estamos en la continuidad política, ¿no? Perfecto, San Juan de Lurigancho es el distrito que tiene mayor cantidad de población en todo Lima. Tiene casi un poco más de un millón de habitantes. Un tema por ahí también muy complejo, el de poder gestionar como alcalde del distrito. No hay nada difícil. Creo que más difícil ha sido trabajar ahora como Juan Navarro, ¿no? Pero como alcalde, si me da la oportunidad, por supuesto, a todos los vecinos de San Juan de Lurigancho, hay recursos para poderlo trabajar. Y creo que los vecinos confían en Juan Navarro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Juan, un saludo para la gente de San Juan de Lurigancho. ¿Qué le podrías decir aparte de la confianza en tu persona como candidato, precandidato para el distrito, no? Un saludo para todos los vecinos de San Juan de Lurigancho. Mi abrazo, mi amor, mi cariño fraterno para todos los vecinos de Lurigancho. Muchas gracias.